Es como... como una paradoja, ¿no? Una paradoja es que yo diga... Vivo sin vivir en mí. Por favor, Teresa. Sabes que no soporto la falsa modestia. ¿Y por qué te enojas? Porque me gustan tanto como me desazona. Tus confesores no pueden leer esto. Te perseguirán por el mero hecho de haberlo escrito siendo mujer. Todo el rigor que no tienen para consigo, lo tendrán contra ti. ¿Y qué hago? ¿Sigue igual? Lo mismo. Ya tenemos otra fanática en el convento. Pero, reverenda madre, ya se le pasará. Una vez a Sancho Reja, cuando era pequeña. Me llevó mi hermano. Ay, calla, por Dios, hermana. Que me aturullas. Descartes de frailes que desean conocerte. Nobles mujeres que quieren leer tus libros. Un mercader de seda de Toledo te ha donado parte de su herencia. ¿Cómo que nadie? Nadie que nos pueda dar la autorización. Nos siguen llegando cartas. Los chavales están al caer y quizás la bula papal. No desesperes ahora. La prensa dice que fue un atracador de bancos. Era un buen hombre. Nos acabábamos de casar. No hacía ni tres meses. Cuando les asesinaron, todo el mundo se volcó con nosotros. Pero para la gente el tiempo pasa. Y yo no quiero que se olviden de ello. Nosotros no nos vamos a olvidar. Le vamos a acoger a Zucena. La verdad, yo era buena bailando. Pero las monjas decían que eso no era una carrera. La verdad, yo era buena bailando. 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 Gracias.